Bueno, saliendo de la Ruta Alimentadora a Detentiosa, hoy 28 de diciembre de 22, desde la estación de Cañarán. Próxima parada, carrera 52, entre calle, tercera, 7 puntos. Hoy es el Día de los Inocentes en Colombia, 28 de diciembre. Vamos a rumbo a Siloé en esta Ruta Alimentadora a Detentiosa. Hay dos rutas alimentadoras, la detentiosa y la detentiosa. El cable está operando normalmente a estas horas del día. De hoy, 28 de diciembre de 22. Siloé también en YouTube, Siloé de YouTube, en esta Ruta Alimentadora a Detentiosa, que nos lleva hasta el Museo Popular de Siloé. Una temperatura de 26 grados centígrados. Vamos en esta Ruta Alimentadora a Detentiosa. Vamos a rumbo a Siloé. Vamos por la 52, rongo la galería de Siloé. Vamos por la 52, rongo la galería de Siloé. Próxima parada Carrera 52 con calle IMEI Próxima parada Carrera 3 oeste en diagonal 51 y 50 Pantoneando la memoria, esta es la ruta de la avenida 2 Próxima parada Diagonal 50 Próxima parada